Las abejas y su importancia ecológica Estos insectos antófilos cumplen una enorme labor ecológica, ya que gracias a su labor transportando polen, variedades de plantas, flores e incluso nuestros alimentos pueden reproducirse. De hecho, las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y sin ellas, prácticamente el reino vegetal no podría evolucionar. De acuerdo a ecologistas en acción, según diferentes estudios realizados en Francia, Italia y Estados Unidos para los principales cultivos, se ha llegado a establecer la incidencia económica de los insectos en general y de las abejas en particular, considerando como valor ampliamente aceptado que las abejas representan el 85% de la fauna polinizadora de las plantas cultivadas. Lamentablemente, en las últimas décadas, el panorama ambiental ha empeorado para todos, incluyendo a las abejas, pues la mortandad de estos insectos a causa de prácticas humanas como la fumigación, la tala de vegetación, los monocultivos y hasta el calentamiento global ha revelado otro serio problema ambiental. Podríamos eventualmente extinguir a las abejas de nuestros ecosistemas. Según National Geographic, las abejas habitan en todos los continentes del mundo, excepto en la Antártida, y se conocen más de 20 mil subespecies distintas divididas en siete familias. Incluso son los insectos más antiguos del planeta, pues lo habitan desde hace más de 30 millones de años. Lo más grave de un mundo sin abejas es que estos animales están directamente ligados a la funcionalidad de los ecosistemas, es decir, su posible extinción no solo alerta a la vida de nuestro ambiente, tanto fauna como flora, sino que afecta incluso a nuestra propia existencia. humana como parte de ese ecosistema global o biosfera. ¿Por qué afecta tanto a nuestra existencia una posible extinción de las abejas? La razón es simple, no tendríamos alimentos. De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO, una tercera parte de los alimentos depende de las abejas, así como un 90% de las plantas silvestres con flor en todo el mundo. Lo cierto es que entre las devastadoras causas de la extinción de las abejas, la más grave es el uso de pesticidas en cultivos, pues no solo acaba con ellas de maneras fatales, causando pérdida de la capacidad de orientación y muerte, sino que afecta directamente su ciclo de reproducción y, por tanto, las que resisten las difíciles condiciones quedan en peligro de no poder reproducirse y llevar a su especie a un inminente declive poblacional. Y si bien existen diversas campañas en el mundo para crear conciencia alrededor de la conservación y cuidado de las abejas, es importante entender desde caza que estas son animales indefensos y su propósito nunca es atacar a los humanos. Por lo tanto, en caso de encontrarnos con un enjambre de abejas, lo recomendado es mantener la calma, acudir a las autoridades ambientales para no ejercer ningún tipo de ataque o daño e incluso, una opción en casos de alta emergencia por desorientación de las abejas, es ofrecer líquido o acercar agua con azúcar. Para conocer más sobre ese tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.